Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues seguimos con la secuencia de los delineadores líquido que tengo, chicas, les digo así los tengo ordenaditos, yo ya les mostré, por ahí me estuvieron preguntando qué delineadores estaba yo usando en una foto que subí en Instagram y en Facebook, porque se veían padrísimos, ¿verdad que sí, chicas? ¿verdad que sí? Es lo que yo les digo, las cosas buenas, de Arabella son sus delineadores líquidos, son buenísimos, chicas, todos, todos, excepción los de Thalía fueron los que no me gustaron, pero me voy a pedir los demás tonos porque no sé cómo sean los demás tonos, pero bueno, la verdad es que a mí todos los delineadores líquidos de Arabella me encantan, se ven padrísimos, sobre todo los metálicos son bellísimos, chicas, tienen una duración muy muy buena, una pigmentación súper súper uniforme, son padrísimos, o sea, de verdad, son completamente muy muy buenos de todas las líneas, menos el de Thalía, bueno, para mí, para mí, porque tal vez algunas si les gustan esos tonos que a mí la verdad no me gustaron porque no se ven, no lucen bonito, y como les digo, me estaban preguntando cuáles eran los delineadores, son de Arabella, chicas, son de Arabella, y creo la vez pasada mostré los tonos plata y los tonos varios, que después voy a subir ese video, pero yo creo que hasta el final de toda esta secuencia, chicas, porque son tres colores distintos que no tuve que incluir ahí más, me hizo falta en esa línea que metí varios, había un rosa, y se me olvidó meter el último del smoothie de Mat Mat Mat, bueno, chicas, en conclusión, los delineadores líquido de Arabella son buenísimos, son buenísimos, me encanta su duración, su pigmentación, su textura, su color, esos tonos metálicos, la diferencia de tonos, chicas, mate, metálicos, shimmer, glitter, o sea, padrísimos, padrísimos, ¿ok? Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar los azules que tengo de diferentes líneas, tengo la línea de glitter, que es una línea muy bonita, que son puros brillitos, literal, pues como lo dice, tengo de la línea metal liner, que viene en esta presentación, porque luego es un cuadrito rectángulo como este, tengo el de Rebeca Mendiola, y tengo el de Tattoo Maker, ¿ok? en tonos azules esta ocasión, bueno, vamos a hacerle un swatch, aquí, chicas, vean, son puros brillitos nada más, azul, azules, vean qué preciosidad, yo sé, chicas, que no se notan muchas, muchas veces no se ve mucho, 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 tienes que darle varias aplicadas, y bueno, este es el tono azul, como lo dice ahí, para que se note bastante, tienes que darle más aplicaditas, vean, aquí está más cargadito, y ahí sí se ve, padrísimo, padrísimo, este, la base es transparente, y deja los brillitos, chicas, azules, pues como les dice aquí, es glitter, es glitter, chicas, no es en sí un delineador, son puros glitter, ¿ok? vean qué preciosidad, de puros brillitos, ahí, precioso para combinarlo con unos tonos mate, bueno, vamos con el siguiente, que es de la línea Tattoo Maker, el tono azul también, también, y este sí, es completamente azul, no sé si este sea de los mate, ay, no, este es como metálico, vean qué preciosidad, vean ese metal padrísimo, chicas, son bellísimos, son bellísimos, de verdad, se los juro, ahora vamos con el metal liner, que es el tono blooming, blubing, así dice, blubing, y bueno, la punta de la mayoría son así, la punta de todos ellos, la mayoría son este tipo de punta, que está muy bien, o sea, puedo trabajarla, a pesar de eso, puedo trabajarlos, yo creo que porque son colores, son de colores, vean, este es más potente, más intenso, creo que este es el mate, dejemos que seque un poquito, vamos a ver qué tipo de, es metal, es metal, es metal, chicas, pues es metal liner, no, nada más que lo vi como mate, se parece un poquito al anterior, no, pero no, pero no, bueno, por último, vamos con el tono azul mar, que es el de Rebeca Mendiola, otro bellísimo, también muy buena esa línea, chicas, pero ya la descontinuaron, ya no existe, vamos a poner aquí abajito, vean esta pigmentación, padrísima, padrísima, este sí, tiene una luz increíble, este es como, eh, un delineador azul con iluminador, así de padrísimo, se ve, lindísimo, lindísimo, chicas, preciosos, preciosos, celos, mega, 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 recomiendo, mis niñas, no duden en adquirir delineadores líquidos de Arabella, porque son muy buenos, los que les decía yo que eran malos, eran los de Matt, 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 pero, ahora que los estuve probando, precisamente por eso los pedí, me encantaron muchísimo la fórmula, que barbaridad, precioso, precioso, pude trabajar con ellos, son construibles como antes, no lo eran, ok, mis niñas, pues bueno, chicas, ahora nos estamos viendo en la siguiente línea de colores, bye.